Buenos Días ¡Gracias! 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 Le empezó a llamar el realejo y así se quedó porque nos encantan los nombres populares, el nombre real, eso del puerto de la posesión como que no pegó y ya quedó el nombre del realejo. Y desde entonces ha tenido una vida activa. El realejo sigue, el pueblo sigue el mismo lugar. En 1860 se pasó el puerto a Corinto y se cambió y se creó el municipio de Corinto de tal manera que el realejo quedó disminuido en capacidad productiva porque ya no tenía el trabajo del puerto y también en impuestos porque ahora los impuestos se pagaban de todas las embarcaciones y todo el comercio en Corinto. Pero ha seguido viviendo, ahí está el realejo, sigue siendo un pueblo, está considerado uno de los de extrema pobreza en el país, pero tiene un potencial cultural enorme, no sólo colonial, no sólo de la historia colonial. Y esto lo digo con conocimiento de causa, yo fui director de las ruinas de León Viejo, me tocó promover e impulsar que fuera Patrimonio de la Humanidad de León Viejo y conozco lo que son los valores coloniales. Pero cuando digo que mucho más el realejo es porque el realejo tiene un potencial de evidencias mucho más rico. La cantidad de porcelana que se encuentra en el realejo es mucho más abundante por el comercio, hay porcelana china, porcelana italiana, mexicana, española. Es tangible los hechos que se vivieron en esa época y muy reales al poder hacer estos descubrimientos en su momento, obviamente que hay que hacer diferentes tragos. Esto tiene, como usted decía, una mayor trascendencia, no sólo en esta parte sino en el desarrollo que podemos ver de cómo la sociedad ha venido cambiando y cómo se iba desarrollando. Correcto. Eso es lo que hace la diferencia, como bien decía, porque León Viejo tuvo una vida útil de 90 años y como puerto funcionó 337 años el realejo y como pueblo sigue funcionando. Ya lleva más de 500 años, ¿verdad? Justamente el 27 serían 500 años y dos meses. Entonces, queremos rememorar eso en este mes en que se habla de la primera llegada de Gil González al país, pero también quiero mencionar que el realejo tiene un potencial prehispánico. Ya había ocupación indígena de 1.300 años, por lo menos, atrás en ese territorio del realejo. Y también tiene otro potencial que no se ha estudiado mucho, que es el patrimonio sumergido. Gracias a la gran extensión de aguas que tiene el realejo en su estero, donde los cronistas del siglo XVI dicen que alcanzaban mil barcos y los cronistas del siglo XVIII dicen que alcanzaban 200 buques. Estamos hablando de una extensión de agua inmensa, más los 7 kilómetros que hay entre donde estaba el puerto y donde está el pueblo y todos los diferentes astilleros que se hicieron a través de la historia. Eso dejan una riqueza bajo el agua que todavía no se conoce bien y no se ha explotado. Estamos hablando entonces que esto no solo es una parte de la arqueológica, el descubrimiento, el hecho de poder descifrar, averiguar, conocer la cultura en ciertos momentos de la época, pero sino también el poder ver el trasfondo, el hecho de lo que había sido esa extensión, como usted mencionaba, en el aspecto de los diferentes astilleros, diferentes barcos que pueden estar hundidos también ahí, el descubrimiento. O sea, hay varias cosas que pueden venir a luz. Y también me hablaban de los manglares. O sea, estamos viendo que esto es un contexto turístico, cultural, histórico, de la humanidad, ecológico. O sea, tiene bastante foco en el cual obviamente hace que el realejo sea muy completo. En el mismo aspecto, por favor. Bueno, el realejo tenía sus cañones, pero se los quitaron y ahora están en el parque de Corinto. Sí, cuando usted llega, los mira, ahí están colocados. En el realejo se ha declarado patrimonio histórico las ruinas del Compendio San Francisco, que solo están unos pedazos de piedra ahí. Sin embargo, la iglesia colonial es un edificio que sigue funcionando y vos lo ves las paredes antiguas, que también debería ser declarado. Yo pienso que debería ser declarado una gran cantidad de territorio del realejo como patrimonio cultural de la nación para darle vida a ese pueblo y darle una mejor calidad de vida a sus poblaciones para que aprovechen esos recursos turísticos, hacer un museo, juntar. Ahí en cada patio se hacen hoyos y se encuentran monedas antiguas de plata, no solo de Nicaragua, sino de Perú, de Guatemala. Sí, por el tráfico de la parte del puerto. Exactamente, por el tráfico del puerto. Es increíble la cantidad de evidencias históricas que hay. Y esto es lo que se va a tocar el día de la conferencia, entonces, para que puedan asistir y de igual manera a quienes van a estarlo acompañando en esta conferencia. Gracias por recordarme. Vamos a tener como invitado también al arqueólogo Roberto Siria, que es el primer graduado de arqueología del UNAM, que ha hecho ser graduado con una tesis en arqueología colonial y sumergida, la cual tuve el honor de dirigir. Y, a propósito de los barcos hundidos que mencionaba, yo creo que ya leíste esa tesis, porque dos barcos hundidos logramos encontrar con ese estudio. Y hay que seguir avanzando, porque, por ejemplo, ahorita sabemos cómo era la historia, pero no sabemos dónde estaba el puerto. Y podemos, a través de las investigaciones, definir dónde estaba el puerto y darle relevancia a toda esta historia. Ok. Entonces, esto, para recordar, por favor, mi estimado doctor Rigoberto, hagan la invitación nuevamente para que puedan asistir y también, obviamente, puedan aprovechar. Si hay un libro, imagino que lo van a poder adquirir en ese momento las personas que asistan a la conferencia. Bueno, todavía no he publicado todas estas cosas sobre el realejo, pero estoy recordando la segunda edición de mi libro, Estatuaria de la Isla de Ometepe, que acaba de salir recientemente en 2023. Y recordarles la invitación, ¿verdad? Están invitados para ir al Instituto de Cultura Hispania, que está en Las Colinas, el día jueves 27 a las 5 de la tarde. Entrada gratuita. Y van a poder disfrutar de una excelente ponencia. Y qué mejor, si a usted le gusta la historia, a usted le fascina también la parte del desarrollo de la humanidad, la sociedad y el poder conocer cómo era Nicaragua antes, que no es de Cristóbal Colón para acá. Teníamos vida historia y mucho más, son más de 500 años. Y el relevo es uno de los grandes ejemplos que le puede presentar. Quisiera recordar que también tendremos de visita, entre la mesa y el panel de expositores, a Walter Wong, que es un ingeniero forestal que nos va a exponer la perspectiva ecológica de los manglares. Excelente. Pues, mi estimado doctor Roberto, muchas gracias. Un gusto y un placer de atenderme aquí. Muchas gracias. El que nos ha expuesto esto y nos ha dado un poquito de lo que va a ver en esa excelente ponencia y conferencia, para que usted pueda asistir. Y qué mejor que esta la invitación, usted no pierda la oportunidad de poder conocer más acerca de este precioso país, desde la historia, la cultura, la tradición y todo lo que comparte a su desarrollo en años y siglos. Vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 ¡Gracias!